¿Por qué no nos dan la opción a nosotros como familia de luchar por la vida de nuestro paciente? Iris Cáceres es una ciudadana que solicita en lo más pronto posible el traslado de su hermana María Elena Hernández, quien fue un paciente COVID trasladado desde Marcona hasta el Hospital Félix Torrealba. Luego de superar el nuevo coronavirus, su hermana se encuentra luchando por su vida, debido a las secuelas que presenta producto de esta enfermedad. Estamos solicitando que sea evaluada por otros médicos, hemos buscado ya dónde llevarla para que reciba atención y pueda ser evaluada por otros médicos porque estamos luchando por su vida. Los médicos nos han dicho que está grave, que no hay nada más que hacer, solo esperar que muera, pero usted sabe que uno por su familiar lucha, queremos que nos permitan luchar por ella. Ese es uno. Tampoco nos permiten verla. En Chincha sabemos que ya están dejando ingresar a una persona para que pueda ver a su familiar. Con todas las medidas de bioseguridad. Entonces lo que queremos es eso, luchar por su vida, consultar a otros especialistas, ver qué alternativas más tenemos para poder salvar su vida. Si no luchamos, si ellos ya dijeron que no tienen nada más que hacer que esperar que muera, entonces nosotros queremos luchar. ¿Cuál es el nombre de la paciente? Ella se llama María Elena Hernández Quintanilla. Hasta el momento los familiares solo desean poder trasladarla a otro nosocomio, para que reciba una atención oportuna. Al parecer la calidad de atención del hospital Félix Zorrealba se vio afectada por el número de pacientes que reciben a diario. Donde sabemos le pasan visita una vez, sabemos que son pacientes críticos, solo recibimos informe una vez al día, por lo consiguiente debe ser evaluada solamente una vez al día seguramente. Ellos tendrían que entender que un paciente que está en estado crítico, el familiar vive todos los días, muere con ese paciente. Todos los días muero con ese paciente, con mi familiar. Y entonces hay exámenes que no les están haciendo. No sé si no lo tienen acá. Nosotros hemos pedido apoyar en el tratamiento. ¿Qué necesita? ¿Qué le compramos para poder nosotros? Sabemos que los hospitales no están bien equipados. Sabemos que a los hospitales les faltan algunas medicinas. Entonces, ¿por qué no permiten al familiar ayudar a salvar la vida de su paciente? Las normas, las normas, las normas. Y por las normas nuestros pacientes se van a morir. ¿Han dado la opción de trasladarla? ¿Qué le han dicho hasta el momento? No, no, no nos han dado la opción. No nos permiten a nosotros ingresar. Es limitado para hablar con los médicos tratantes. Solo una vez te llaman por teléfono, ¿no? Y te informan. Y entonces, poco se puede coordinar con ellos. Por otro lado, ¿su familiar es paciente de COVID hasta el momento? Sí, ha sido COVID. Tiene las secuelas del COVID con una neumonía con septicemia. Entonces, requiere ser evaluada estrictamente por especialistas. Entonces, en eso queremos nosotros ayudar. Queremos que nuestro paciente se salve. Luchar hasta el último. Pero ¿cómo? Si no nos dejan. ¿Qué le diría a la gerente general Olinda Velardo? Yo le pediría que, por favor, nos permitan a nosotros darle la otra atención a nuestro paciente. Trasladarla para poder nosotros luchar por su vida. Luchar por su vida. Todos estamos pasando por esta situación y todos queremos contribuir a salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, yo le pediría que se ponga una mano en corazón y nos permita a nosotros trasladarla y nos permita a nosotros siquiera verla un momento.